¡Hola, tribu! ¿Me escucháis algo? Hace muchísimo viento. Esta es la famosa tramontana, el viento que me tiene prisionero en Menorca. La tramontana, o tramontana también, que se dice así, es un viento bastante frío. En esta época del año ya se empieza a notar además que es frío. Sopla desde el norte siempre. En Cataluña y en Baleares es especialmente violento. Es un viento que llega desde Europa, que usa el norte de los Pirineos o zona de aceleración, entra en el Golfo de León y cuando llega aquí a las Islas Baleares es especialmente fuerte, con rachas de viento que pueden superar los 200 km por hora y que estos días están dejando, como estas olas que estáis viendo ahora mismo, olas de hasta 4 y 5 metros un poco más allá de la costa. Es decir, en cuanto te metes en mar adentro, las olas son enormes. Así que así no puedo salir, tengo que esperar en Menorca y en cuanto pueda, hasta Cerdeña, que serán 3 o 4 días. Así que de momento aquí me quedo. ¡Chao Tripo! ¡Nos vemos!